Con dos nuevos manuales y con mejor tecnología, contrarrestará este año 2020 la evasión fiscal del servicio de administración de rentas, ya que muchos empresarios continúan evadiendo el fisco hondureño. Según las autoridades, se deja de percibir más de 17 mil millones de lempiras al año. Totalmente estos dos manuales lo que buscan es un combate frontal y directo a todos los delitos tributarios y conexos, que como sabemos, pues le hacen un enorme daño a toda la población hondureña y por ende a la economía nacional. Esto lo que viene es a facilitar ese trabajo y esa relación que hay entre el servicio de administración de renta y el resto de operadores de justicia que tienen que ver en la materia de delitos tributarios y conexos. Estamos hablando que la meta solo nuestra adecuada como de 50 mil millones estaríamos, si es un monto bastante fuerte, es un monto bastante fuerte que podría rondar por ahí de unos 15 a 17 millones, 17 mil millones de lempiras. Por eso es que el SAR está preparándose con todo lo que es módulos de gestión de riesgo, con los nuevos manuales de investigación, con capacitaciones en áreas específicas donde hemos encontrado que esas mayores incidencias o errores para lograr que todo ese dinero que no está entrando, pues entre de mejor forma. Los empresarios califican de persecución y denuncian, incluso que ya no aguantan tanta carga tributaria. Absolutamente, 44% de las utilidades de una empresa se van en impuestos fiscales y parafiscales versus en las OSD, en los países ricos del mundo que pagan alrededor de un 40%, pero los servicios que ellos reciben por esos impuestos son muy diferentes y de mucha mejor calidad que los que recibimos nosotros. ¿Se siente como empresarios que son retribuidos esos cobros de impuestos? No, no solo como empresarios, sino como población en general. Muchos de nosotros tenemos que pagar a nuestros colaboradores y nosotros mismos comprar seguros médicos privados, pagar vigilancias privadas, nuestros hijos van a escuelas privadas y todo eso, la clase media sobre todo lo paga doble, para obtener esos recursos por parte del Estado, pero también los pagan ellos de forma privada. Las autoridades aseguran que para este año 2020 no se implementarán nuevas cargas tributarias. Con las imágenes de Luis Zelaya, Alex Cáceres, habla como habla Televisión Digital.